Lo primero que me viene a la mente cuando escucho la palabra depresión es enfermedad, tristeza, rezago, mucho abandono y soledad. Pero también es una enfermedad a la que le tenemos que dar mucha visibilidad y apoyo a las personas que la sufren, dejar de estigmatizarla y de señalarla desde lo negativo, más bien desde lo positivo. ¡Gracias!